Comenzamos con el detalle de las informaciones. Las autoridades de justicia y de la Policía Nacional Civil aseguran que existen al menos dos causales del incremento de la violencia en el departamento de San Salvador. Conozcamos a continuación cuáles son. Ya con antecedentes en la policía. Hace un año el Gabinete de Seguridad sostenía que los homicidios presentaban una disminución sustantiva en comparación con el año 2016. Pero este año la historia es distinta. En los últimos cinco meses el incremento de la violencia se ha mantenido entre un 10 y 11%. San Salvador se posiciona como el departamento con más asesinatos. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landa Verde, tiene una lectura al respecto. Las principales víctimas y también los mismos, las principales victimarios son los miembros de estos grupos criminales. Pone como ejemplo el municipio de Mexicanos que en los últimos meses ha sido uno de los más conflictivos. El sistema judicial emitió un fallo en diciembre pasado. Dejó en libertad a dos estructuras delincuenciales completas. Y según el titular del Ministerio de Justicia, este tipo de acciones desata una lucha territorial. Al quedar en libertad, pues, se incrementan las contradicciones. Dado que algunos sujetos que son puestos en libertad llegan a los sectores donde han venido operando reclamando determinado estatus o reconocimiento que otras personas ya ocupan. Pero esta no es la única explicación brindada. El director de la institución policial dice que todo es cuestión de perspectiva. San Salvador es el municipio más poblado del país y cree que por este motivo los asesinatos se concentran en esta zona. De lo que nosotros siempre hemos tenido más homicidios en el departamento de San Salvador y específicamente en el municipio de San Salvador que en cualquier otro municipio del país pero es por sus propias características. Entonces hay que analizarlo desde esa óptica. A la fecha se registran 1.373 asesinatos y durante el mismo periodo en 2017 se contabilizaban 1.247. Autoridades aseguran que en los próximos meses la tendencia será a la baja porque ya se desarticularon varios grupos delincuenciales que operaban en zonas consideradas conflictivas. Con imágenes de Juan Castellanos, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.